Hola, profe. ¿Alguna vez has usado la expresión, Loro Viejo no aprende a hablar? ¿O has tenido ese estudiante que definitivamente crees que no puede cambiar? Tranquilo, no eres el único al que le pasa esto. Por eso, hoy queremos hablarte de las mentalidades y la importancia de identificarlas en ti mismo para que puedas ayudar a tus estudiantes a identificarlas en ellos también. Comencemos por definir mentalidad. Carol Dweck, psicóloga de la Universidad de Stanford, define la mentalidad como un conjunto de ideas y actitudes que dan forma a la manera en que piensas de ti mismo y del mundo que te rodea. La mentalidad nos ayuda a tomar posición sobre las situaciones cotidianas y desde allí, actuar. Por ejemplo, si tú crees que las personas pueden cambiar, harás tu mayor esfuerzo para mostrarle el camino a ese estudiante que necesita una guía para cambiar su comportamiento. Por el contrario, si no crees que las personas pueden cambiar, dirás frases como, Eduardo, ¿otra vez? Usted sí no cambia, ¿no? ¿Te das cuenta? Las mentalidades dan forma a nuestras acciones. Hay dos tipos de mentalidades. Empecemos por la mentalidad tija. Hay razones dentro de nosotros y razones externas que nos impiden tomar la oportunidad de crecer y aprender cosas nuevas. Todos hemos tenido ese estudiante que nos dice, no, profe, yo siempre he sido malo en esa materia. A mí póngame cualquier nota que a mí eso no se me da. O otro que por el contrario dice, yo ni voy a estudiar para eso. Eso ya me lo cede al derecho y al revés. Fíjate cómo, en ambos casos y por razones de su interior, ya sea de inseguridad o de creerse experto, estos estudiantes están en una posición fija que les impide seguir trabajando en sus habilidades. Y ahora quiero darte un ejemplo de la mentalidad de crecimiento. Tengo un tío que con más de 60 años se animó a aprender ruso y cada vez que le preguntaba cómo iba, me decía, está difícil, todavía no me siento experto, pero voy a seguirlo intentando. Cuando tienes mentalidad de crecimiento, sabes que equivocarse es parte del proceso de aprendizaje e incluso de ser humanos. Tienes apertura para seguir aprendiendo sin importar tu edad o el camino que hayas recorrido. ¿Te identificas o piensas en alguien cuando escuchas estas definiciones? Todavía no. Esta es la frase favorita de la mentalidad de crecimiento. Ser consciente que aún no sabes algo te ayuda a darte cuenta de tu propio proceso de aprendizaje y del de los demás. Además, puede ayudarte a mantenerte motivado para seguirlo intentando. A continuación, queremos darte tres tips para cultivar tu mentalidad de crecimiento. Primero, esfuerzo. Decide no rendirte y sácale provecho al fracaso, pues el aprendizaje que obtengas de éste será el primer paso para tu siguiente intento. Segundo, estrategia. Si lo has intentado mil veces de la misma forma, ¿qué tal si lo intentas de otra? Te aconsejamos mirar estas situaciones difíciles desde diferentes puntos de vista. Además, intenta dividir tus grandes proyectos en pequeñas metas que puedas cumplir en el corto plazo y así saborear pequeñas victorias. Tercero, apoyo. Busca ayuda. Normalmente nos da pena, nos sentimos incómodos o no queremos incomodar a otros, pero los demás saben muchas cosas que seguro nos pueden aportar. Otra gran ayuda que te pueden dar las personas cercanas es su retroalimentación. Cuando termines un trabajo, pídele a otros que te digan qué les gustó y qué creen que puedes mejorar. Esto nos ayuda a seguir abiertos, a crecer y aprender. Profe, la ventaja de las mentalidades es que puedes identificarlas y desde allí cambiar. Y ahora quiero preguntarte, después de conocer qué es una mentalidad, ¿qué mentalidad fija te gustaría transformar en ti mismo y en tus estudiantes?